Si después de mucho ensayar Las cosas no salen muy bien Y si ya te vas a desesperar Creo que era hora de usar tus claves para aprender ¿Claves para aprender? Si hay cosas que no entiendes, ponlas al derecho o ponlas al revés Quizás hay una clave que te ayude a comprender Y si hay cosas complicadas que no logras descifrar Aprende bien las claves y las puedes dominar Aproca la mano, pon tu mente en verde Mira bien las claves, que no tienen piel de suela Las claves del altillo No entiendo nada, ¿de qué están hablando? Entonces ustedes abren la puerta y enseguida yo los agarro con la red Yo veré, no los vayan a dejar escapar Pero después se deshacen de ellos ¿Cómo así que se deshagan de ellos? ¿No estará funcionando aquí? Señor, además, tú fuiste el de la idea No, señora No Y que eran un castillo y que era mejor salir de ellos de una vez Bocón, ¿tú estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí, sí, claro, claro ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde los llevamos a vivir? ¿Llevar? ¿A quiénes? ¿A qué vivir? ¿Dónde qué? Pues a los hamster que nos regalaron ¿No acabas de oír que se quieren deshacer de ellos porque son un fastidio? Uy, si ves, por tu culpa Porque tú nunca quisiste ayudarme a limpiar la jaula Hasta contrataron a otra persona para que les ayudara Oiga, ¿por qué no mejor les echamos veneno? Se no toca pegarles ¿Qué tal? Ahora los quieren envenenar ¡No! Lo mejor es que los dejemos encerrados en esa red hasta que se mueran ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Mafecita, Mafecita, por favor, no los mates No los mates, si quieres yo me afeito Me peluqueo Me baño Le lavo la jaula todos los días Pero por favor no los mates, no O por lo menos que no sea con veneno Mira que son alérgicos ¿Pero a ustedes qué les pasa? ¿De qué están hablando? ¿Cómo que qué nos pasa? Pues que ustedes quieren deshacerse de Philly y de Lily Hasta contratar a un extra animador ¡Ay! Es exterminador Además él no es ningún exterminador Mira, es Don Roberto, el jardinero aquí junto que vino a ayudarnos Pero, pero dígame, ¿qué fue lo que oyeron? Que los hámsters son un fastidio para la humanidad Y que es mejor salir de ellos de una vez Tú lo dijiste, Lucas, tú lo dijiste Pero, pero nosotros no nos referíamos a Philly y a Lily Sino a esa manada de bichos que se metieron a la cocina Ah, pero es que cómo hacíamos para no confundirnos ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¿Ustedes qué creen que debieron hacer Bocón y Ruca para entender esta conversación? Pues debieron haber preguntado de qué estábamos hablando y con quién estábamos hablando Y además, ¿cómo se les ocurre si nosotros queremos mucho a Philly y a Lily? Así ustedes nunca les limpien la jaula Recuerden, para comprender un diálogo La clave es saber quiénes participan en él Y qué intención tiene cada uno ¡Ay! ¡Qué vergüenza, Ruca! ¡Por tu culpa, Bocón! ¿Qué tal? ¿Qué tal Philly y a Lily muertos? ¡No! ¡Jamás! ¡Aló! ¡Uuuh! ¡Mamasita! Oye, qué alegría escucharte ¡Qué bien! Si yo también estoy bien ¡Claro! ¿Y tú? ¡Ah, bueno! ¿Cómo te ha ido? ¡Qué alegría escucharte, oye! ¡Me alegra! Oye ¡Claro! ¿Y me llamas esta noche? Bueno, está bien Ok, mamacita Recuerda que te mando un besotote Bien grandotote En esos bigototes ¿Oíste, mamacita? Bueno ¡Chao, mamacita! ¡Ajá, Angelino! Tú sí que eres un picarón, ¿no? Oye, mi tremenda mamacita Que te levantaste, ¿no? Oye, respeta, Chucho Lagaña Tú sí que eres atrevido Si yo estaba hablando con mi mamá Ah, bueno, es que como yo escuché eso De mamacita y del besotote Pues yo dije que... Pues una mamá ¡Ay! Que tú no sabes que para entender Un diálogo Hay que saber Quienes están hablando Y con qué intención ¿Sí, ve? Ya me indispuse Ve, vas a atender Y me traje un pedazo de queso fiado Ay, pero... Pero no te pongáis así, ¿oye? ¡Adiós!